Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida entriste allí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Quién rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias, Zulíme, es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de gloria El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias, Zulíme, es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús, tu vida diste allí Jesús, tu vida diste allí Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Digno es tu vida Digno es el cordero de Dios 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 Digno es el rey que la muerte venció Digno es el rey que la muerte venció Digno es el rey que la muerte venció Gracias, Zulíme, es... Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida andiste allí y ahora libre soy Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí